KANSAS Estás en Oz. Soy Ciodora, la bruja buena. Es la ciudad de Esmeralda. ¡Por fin estás aquí! Esta es mi hermana. Evanora, estoy aquí para servirte. He estado esperándote para que arregles las cosas. A mí. El tesoro real de Oz te pertenece a ti. Pero solo si vences a la malvada bruja. ¿Cómo de malvada? Los pueblos quedaron destruidos. Los niños huérfanos. ¡Moriréis, moriréis! ¿Esos cuervos han dicho que vamos a morir? Tal vez yo no sea de verdad un gran mago. Ya, pero ellos no lo saben. ¡Socorro, por favor! ¿No eres el gran hombre que esperábamos? Creo que podría serlo. No. Qué laarga del Jornalco. ¡Eso no!